Él es Júber Rojas, vive en Chía, Cundinamarca y lleva muchos años combinando su trabajo como escolta con su pasión por la pintura y el arte. Es un poco difícil porque ninguna de las dos profesiones juega una con la otra y era un poquito difícil practicar la pintura en la escolta, pero entonces me dediqué a los tiempos libres, darle lo más duro que pueda a la pintura porque es una pasión que no la puedo dejar. Para él no es ningún sacrificio así tan grande por lo que es la pintura porque él le nace, vive muy feliz, hay momentos que le ayudan mucho porque él tiene momentos de depresión y la pintura lo ha ayudado mucho. Sus pinceles, pintura de colores llamativos y el overol, traje que no puede faltar, son el conjunto perfecto cuando llega a su taller. Aquí diseña obras originales hechas con diferentes materiales sobre cualquier superficie, madera, ollas, vidrios y cualquier elemento reciclado se transforman en productos de decoración. Lo que yo quiero es enseñarle a la gente que todo, todo no hay que desecharlo, que hay que aprovecharlo, en lugar de botar y contaminar más, aprovechemos. Hay cosas que no se van a descomponer ahorita mismo sino en años, muchos años, aprovecharlo para que nos dé una belleza, nos embellezca el medio ambiente. Si no podemos sembrar un árbol, si no podemos sembrar una mata, al menos decoremos algo para que se embellezca el medio ambiente. Alambres, pilas y un sinnúmero de materiales y muchísimo color son los materiales que utiliza Hoover aquí en su taller, logrando cautivar la atención de su comunidad. El tema de la recolección, el tema de cuidar el medio ambiente es algo de lo que yo les digo que la verdad es muy, muy, muy inspirador y muy chévere porque pues es dejar huella al planeta, cuidarlo y obviamente dar el mejor ejemplo. Su mayor inspiración y apoyo es su familia. La primera obra que hizo en 1986 la dedicó su esposa, esta casita en madera que tiene un valor significativo para ella. Todo este ambiente influyó para que su hijo Juan David decidiera estudiar artes plásticas. Recibir su talento a partir de ser familia, de compartir como este gen tan maravilloso y pues no, a partir también de sus enseñanzas como hombre, como padre. Creo que él ha transmitido todo eso en mí y pues ahora yo lo puedo transmitir a otras personas a partir de mi hacer, de creando obra o también como profesor. Con el tiempo, Juber ha combinado la pintura con la escultura, dando forma a trozos de madera que se vuelven piezas únicas. Este artista valora y resalta la labor de los emprendedores. Todos los días darle y darle y darle al trabajo, mejorar y mejorar todo, porque es que le dicen a uno esto no está bien, entonces escuchar, saber escuchar en qué está fallando uno para mejorarlo. Y nunca decir que no puedo, al contrario, todos los días se puede y se puede mejorar. Juber quiere que todos los que conozcan sus obras reconozcan la importancia de cuidar el planeta, logrando que el trabajo artesanal sea valorado.